y espectacular, así que nada intentaremos hacer el mejor proyecto posible pero la verdad que un tío majísimo sinceramente, ha sido un tío majísimo no me lo esperaba porque no nos conocíamos de nada, supongo que a él sí que a lo mejor le sonaba de algo de Twitch y demás, yo evidentemente que conozco al Chicharitos, lo he visto jugar muchísimas veces pero bueno no sabía la verdad que tenía esa entre comillas, no sé si llamarlo así admiración por mí y la verdad que me ha emocionado la verdad, que me ha emocionado a ver, Chicharito ¿qué me estás diciendo? no, no, pero perdón, se los juro que esto es, no quiero, no tengo ganas de que chico parece una estupidez y yo sé que es un stream, es una estupidez y hay cosas más importantes en esta vida y entiéndanmelo, sé las proporciones pero lo que significa esto para mí wow, es es muchísimo chat es muchísimo y créeme que obviamente que sigo mucho a Ibai lo admiro muchísimo y sabemos que es un cabrón auténtico, original atrevido, valiente y lo admiro mucho no, no, esto no tiene sentido amigos que se haya dado todo esto es no tiene sentido amigos, de verdad no, no no tiene sentido amigos, creo que a veces no, no, no no soy consciente de las cosas tío, no, no, no no tiene sentido tío, ¿qué coño está pasando? chillo de todo soy muy chillón no me avergüenza ni mucho menos pero gracias a todos los que están aquí gracias a los que han pasado uff ¿qué coño está pasando? wow ah ay, ay, ay wow ahorita os voy a dar el contexto de todo este directo este directo ha sido un directo por la tarde aquí de Chile entre nosotros tranquilos y no sé qué ha pasado la verdad no sé qué ha pasado bueno, mira lo mejor amigos sinceramente acaba de decir que es la persona que más admira del planeta muchas gracias por cierto Cristi y a todos los suscriptores de verdad por estar apoyando el directo chicos, de verdad os lo agradezco muchísimo yo amigos realmente me tengo que ir en nada o sea me tengo que ir en 10-15 minutos si queréis otro día podemos jugar con un chicharito a lo que sea pero lo que puedo hacer ahora es raidearle ¿vale? y así bueno, os puede contar qué coño ha pasado de verdad esto no es que me tenga que ir os lo he dicho antes que voy al teatro hoy a ver a un mago y tengo que cerrar streaming a las 7 y 10 7 y cuarto porque me voy ya ya lo siento por ser un streaming corto creo que no hemos hecho ni 3 horas cerca de las 3 horas pero bueno a partir de mañana amigos no tengo ningún tipo de compromiso mañana podemos streamear lo que queráis el domingo también el lunes es verdad que hay coy pero estará guapo lo que voy a hacer lo que voy a hacer